La sangre es negra La sangre es negra Es lo que me enseñaron Ahora es mi verdad Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez Estamos tan borrachos Estamos tan drogados Tan bien entretenidos Y tan mal alimentados Controla el teatilismo Controla los demás Controla todo lo que debes controlar Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez Destruiré ese negocio El negocio final La guerra contra nadie Nunca acabará Y ahora con este cuento Siempre va a funcionar Es contra el terrorismo Y por la libertad Y ahora con este cuento ¡Babe! 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 Capitalismo es sangre Capitalismo es sangre Capitalismo es caos Capitalismo es el sistema de mercado Intento seguir vivo Para llegar a ver El fin de este sistema De una puta vez ¡A la mierda! ¡Joder!